Hola amigos, soy Jennifer Coradín, productora y directora de Convenciones a Volante y les invito a que sigan a Parándola Radio Show por todas las redes con nuestro amigo Andy Salas. No se olviden de seguir, darle like, darle suscripción, darle todo lo que sea para estar en sintonía con Parándola Radio Show todos los días que él diga. Bien, aquí nos encontramos con el maestro, el patriarca, el fundador de Acroarte aquí en la Ciudad de Nueva York que ha sido reconocido hoy por la Ciudad de Nueva York, el Community Boa Chuao en Manhattan. Así que nos sentimos contentos con nada más y nada menos el maestro, el periodista Roberto Jerónimo. Así que sus inquietudes para Parándola Radio Show. Un saludo, una feliz Navidad para todos y próspero año 2023. Aquí hemos compartido en esta mañana una actividad muy bonita en el que la Junta Comunal Número 12 nos hizo un reconocimiento por la trayectoria y por el trabajo en la comunidad. Y realmente pues me llena de mucha alegría cerrar prácticamente un año con un reconocimiento tan importante. Así es que gracias a todos los que vinieron y entre ellos está usted, maestro Andy Salas, presidente de Acroarte. Gracias y bendiciones. Gracias. Feliz Navidad. Un saludo, pero año nuevo. Próximo. Yo quiero oír las palabras, ya que nos honra con su presencia, el presidente de Acroarte, en la filial de Nueva York, Andy Salas. Buenas noches. Gracias. Gracias Jenny y Gómez por la gentileza. Y tu gran humildad te caracteriza parecida a mí. Porque nosotros somos los periodistas, amigos de todos y enemigos absolutamente de nadie. Para los que no me conocen, soy su periodista Andy Salas, con más de 25 años en los periódicos de Latin Post en inglés y la nueva farándula en español. Ahora, además, hace más de 10 años, soy el presidente de la Federación de Periodistas Digitales, con oficina en Sao Paulo, en Brasil, Madrid y la ONU. Gracias. Ahora, coincidencialmente, soy el presidente de Acroarte. Los premios soberanos. Fuerte el aplauso para los premios soberanos. Muchísimas gracias. Me siento más que contento también estar con nosotros. El expresidente de Acroarte, el periodista que yo digo que voto, y él por los poros, por vez, tinta negra. Se llama Alberto Domínguez. Así que fuerte el aplauso para él y hacedo el micrófono. Muchas gracias, Andy Salas. Esto es poco van y poco vienen, de los periodistas y los autores. Qué bueno estar aquí, en familia. Hay otra actividad que se realizó recientemente, de periodistas también. Y esos periodistas, muchos de ellos están aquí. Tenemos a Miguel Ares, que está por aquí el colega Miguel Ares, una gran periodista. Ciorca Rivera, de la banda de New York. Subdirector, mi gran hermano, Rafael Díaz. Qué bueno estar con nosotros, compartiendo. Qué bueno conocer muchos periodistas aquí, muchos amigos, dirigentes de instituciones, que están aquí apoyando a los periodistas. Pero yo quiero un fuerte aplauso, en esta noche, para la directiva que interesa a Jenny Gómez. Qué bueno trabajo ha hecho. Y los demás colegas también han hecho un buen trabajo de la otra parte. Aquí no hay división del Colegio Dominicano de Periodistas. Lo que se ha dicho por ahí de que hay división, eso es mentira. Aquí lo que hay es una lucha interna, como en los partidos, en las organizaciones democráticas, donde el que hace mejor campaña, ese gana. Pero no estamos divididos los periodistas, eso pasó. Estas Navidades, esperamos abrazos de amor, de confraternidad. Y por eso están aquí esos compañeros también, que merecen un gran aplauso. Miguel Ares, y Rafael Díaz, que son nuestros hermanos, los que están de otro lado, que están aquí. Quiero decir algo. Rafael, Rafael, gracias. Este tiempo quizá es limitado. Yo quiero decir que los periodistas sí estamos divididos. Porque hay un grupo de periodistas que no pertenecemos ni a la CDP y somos totalmente independientes. Somos independientes y se nota que el lado de Jenny, para mí, yo soy el único periodista que dice la verdad. Porque no tengo compromiso absolutamente con nadie. Parece que lo hizo. Parece, parece que lo de Jenny son del PLD. Y lo del otro partido, porque son partidos, ya no son periodistas, son partidos políticos. Entonces, el otro es del PRM. Entonces, yo no soy de ninguno. ¡Játe el aplauso para Jenny! Te quiero, te amo. Tú estás haciendo el trabajo. Lo hable. Que tiene que reconocerse. Reconocerse. Eso es, eso es, avisada. Esa es su opinión. Hay que repetarla, ¿eh? Magnífica opinión. Bueno, compañeros y compañeras del partido, el museo dominicano, el PRM, el PRM, aquí no hay partido. Aquí están los periodistas. Aquí están los periodistas dominicanos. Y aquí estamos para gozar, divertirnos y darnos un abrazo. Y recordar a aquellos colegas que han muerto, aquí no hay partido, aquí está el Colegio Dominicano de Periodistas. Amigos y amigos, queremos darles las felicitaciones a todos en uno del Colegio Dominicano de Periodistas. ¡Felicidades a todos! Unidad, eso es lo que prima, entre todos los dominicanos del mundo. Buen aplauso, que se sientan. Señores, vamos, vamos, vamos. Seguimos hablando en breve. Voy a recibir, le doy la bienvenida a Lely, la antigua que está con nosotros, artista dominicano de lo bueno. Que también va a compartir su arte con nosotros. Májense, siéntense por ahí para que coordinen con la música. Pero ahora, desde Villa Antagracia, vamos a recibir un talento bueno. A mí me encanta, este canta de todo. Canta, Lely, que canta de todo. Pero lo importante es... Aprovechemos esta cuesta de Navidad, entonces hagamos un encuentro. No hay prisiones, no se puede, porque definitivamente esta pandemia ha demostrado que tenemos que hacer lo imprescindible para que hacemos juntos. Entonces, entiendo, de verdad es un poquito difícil, porque no podemos hablar de ninguno de los colegas, de ninguno de los compañeros, pero... Y todo ha servido a escuchar a Lely, pero ya que me hizo hablar, no puedo perder el escenario para llamar, hacer un llamado a la unión. Y sobre todo, de que vamos a un próximo, una jornada electoral. Y la pregunta mía, y dejo para este equipo y para el otro grupo, ¿cómo vamos a hacer la convocatoria para el proceso eleccionario? Que bien, entonces, me gustaría, y dejo esa pregunta en el área, en el aire, y nada, deseo mucho éxito a Lely, y sobre todo agradecer ese esfuerzo de integración que ya ha tratado. Gracias, gracias. 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 Gracias a todos por venir una vez más. Estamos aquí precisamente para eso, para darnos el abrazo de la confraternidad, de la hermandad. Aquí están los recorteros gráficos, aquí están los locutores, aquí están los periodistas, y también los productores, directores de medios, de medios digitales, conductores técnicos. Entonces, el trabajo de la prensa dominicana en Nueva York está garantizado si nos unimos así como en esta noche. Así que, muchísimas gracias por venir a todos. Fuerte el aplauso, señores, se está motivando la gente, este es el momento interesante en lo que venimos con el próximo artista. Tengo aquí a un locutor que me dice, yo quiero hablar. Héctor, bienvenido con ustedes. Fuerte el aplauso. Bueno, señores, buenas noches, bienvenidos. Soy el locutor Héctor, bienvenido de Santiago de los Caballés. Muchos me conocen porque allá trabajé en varias emisoras. Emisoras. Y lo que son de Santiago, pienso que no van a olvidar un programa que yo tenía que se llamaba cien canciones y un millón de recuerdos, por tanto éxito. Por tanto éxito. Para este evento fraternal de los periodistas y locutores, un aplauso para Chile, un aplauso para ustedes también. Así que yo también me voy a integrar aquí en Nueva York, ¿verdad? estoy disponible soy su amigo los locutores y los periodistas somos una sola familia no tenemos que conocerlo para ser familia, así que buenas noches bienvenido y esta fiesta se sigue fuerte aplauso para ese comunicador bienvenido que está por ahí aquí está un amigo también un amigo bienvenido Piña que también está por aquí bienvenido porque se fue soy amigo personal dígame Piña que le va a decir hoy esta noche a nuestros comunicadores yo que he tenido la oportunidad por cerca de 40, 45 años porque de hecho, antes de conocer a mi esposa, que yo conocía a la mayoría de los periodistas porque estuve envuelto con un periodista y tuve la oportunidad de casarme con una periodista con Mirta Piña como dirigente comunitario muy especialmente como dominicano yo he propuesto siempre permiso permiso ¿cómo se llamaba Mirta antes de ser Piña? se llamaba Mirta Guerrero Mirta Guerrero ¿qué resulta? nosotros como grupo tenemos la necesidad de unificar todas nuestras organizaciones no podemos seguir divididos tres, cuatro organizaciones en nuestra comunidad yo estoy peleando por eso no podemos tener dos institutos de alquil dos organizaciones de periodistas tres organizaciones de ACDP no vamos a unificar a la comunidad en base al trabajo el compromiso pero sobre todo en base a la lealtad y a la soberanía nuestra como grupo vamos a unificarnos que los periodistas se puedan unificar y escoger una sola candidata para las próximas elecciones que así haría más fuerte el trabajo profesional que es necesitan otra comunidad de nuestros comunicadores y periodistas fuerte el aplauso para Piña que se expresó también señores quiero darme la bienvenida a un colega hermano dominicano que también quiso apoyar al colegio dominicano de periodistas ustedes cuando van a las grandes salas de República Dominicana y de todo el continente americano y de todas las islas cine cuando se habla de cine se está hablando de un buen cine y más si es el cine dominicano voy a dar la bienvenida fuertemente a ese gran actor amigo y hermano aquí en el toro con nosotros ¡Veneciano! ¡Ja, ja, ja! Él se tiene ahí Dios mío 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 Dígale algo a esta gente hombre Muy bien Muy buenas noches ¿Cómo están ustedes señores? Yo como ahora no estoy escuchando como bien esta gente como que están fríos ya lo saben para los teatros bueno no voy a esperar más porque ya el artista está preparado ya está aquí vamos Rudeo ¡Ah! La presidenta quiere decirle algo también venga 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pásenla bien y que el señor me les bendiga rica abundantemente hoy mañana y siempre arriba la comunicación un abrazo a todos fuerte aplauso ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! y seguimos compartiendo con Jenny Gómez Jenny ¿Qué es lo que sigue? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eh? ¿Qué no? Pero bien ese grupo está bien ¡Qué bien! ¡Bien! Que están haciendo su presencia oye si no vayan si va a ir por un concurso el que hagan babuña por mi madrecita santísima que ustedes vengan ¡Bien! 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 Esta mesa talenta también y aquí la mesa talenta también ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te sufríete! ¡Ay! Magani está conmigo aquí también ¿Eh? Próxima presidenta del círculo de Ricardo ¡Ay! Ya yo me dije que yo te decreté que yo te decreté Recuerden ¿Cuál de la actividad suya maestro? ¿Qué es lo que te decreté? 20 Martes 20 Martes 20 seguimos comiendo y bebiendo y bailando con la fiesta la fiesta ¿Eh? ¿A dónde la actividad? Díganle un tema a este hombre que tiene boca no manda su plaza Bueno cordialmente yo quiero que mi esposa me grabe a mi esposa que me grabe porque así es quiero saludar aprovechar la oportunidad de saludar a cada uno de ustedes desde el más humilde hasta el que se sienta más poderoso porque yo soy el único periodista que soy amigo de todos ¡Oh! Jenny tiene miedo de nadie bueno simplemente Acroarte tiene la fiesta de Navidad aunque es para los miembros en este instante acabo de abrirla porque las redes sociales son así lo único que le voy a pedir es que tienen que llevar un regalo el que no tiene regalo no puede entrar porque vamos a hacer vamos a hacer una rifa quizás el regalo suyo le toque a usted o le toque a otra persona pero así es Acroarte va a ser la fiesta este pan es de 20 martes 20 en Marisco Centro así que están todos invitados tienen que llevar su regalo es lo único que pido gracias fuerte el aplauso Marami Mesa ganando ya lo dijo esa vaina de traje si usted es lo que pide un polochepa ya no coja no no mentira mentira puede ir puede aunque no tenga regalo puede ir esa vaina de Andy hombre estamos preparados maestro dice que no ok estamos ready yo quiero llamar aquí a de los rumberos clásicos a Pedro Tavares y a la periodista ustedes no sabían que es esa faceta de Jackie Medrano quienes tienen una palabra con ellos me congrego los domingos en la iglesia pero también me apoyan en la actividad también dale bailar gracias buenas noches a todos que Dios le bendiga a todos estamos celebrando la vida celebrando un año más gracias por estar aquí la navidad es Cristo la navidad es el nacimiento de Jesús en nuestras vidas que Dios le bendiga a todos con mucho gozo alegría aplauso al señor bueno buenas noches a todos mis queridos amigos es un placer estar aquí con ustedes quiero felicitar de corazón a todos ustedes especialmente a Jenny gracias por la invitación y al colegio dominicano de periodistas afiliar en Nueva York quiero aprovechar la ocasión para hacerle una invitación muy especial ya que el próximo viernes tendremos nuestro aguinaldo rumbero el nombre es Pedro Tavares de los rumberos clásicos mundial así que el próximo viernes estaremos haciendo nuestro aguinaldo rumbero está todo invitado bueno nos vamos a dar un día en la iglesia va a virar va a virarla ahí iglesia de Santa Cruz si yo lo permite el próximo viernes a las 7 nos vamos para el Hustle Yard que está en la 34 y haremos un aguinaldo en todo el alto en la tarde aquí señores así que allá nos vemos si Dios quiere el próximo viernes una bulla a todo el mundo señores felicidades gracias muchísimas gracias ya pero dejarle agradecer al monte al mar de la noche quiero saludar a la amiga de la mía a toda la gente de la mía también recordarle que estamos transmitiendo en vivo por las redes del colegio dominicano de periodistas CDP en YC también tenemos Facebook YouTube y es bueno que nuestras redes crezcan así que busquen CDP en YC ¿y qué te falta decir? espérate Marcelino Marcelino Díaz de la mía tarde y Magary Medina de Mujeres y Algo Más Vidal apoyo bueno incalculable siempre 100% Francisco Santana también son los locutores señores aprendanse ese nombre que viene una cosa muy buena para mí así que sin más yo quiero dejarle el micrófono parándula radio show que se suscriban y que entren que en breve va a salir parándula radio show con el hombre que es un show aquí en Nueva York Andy Sara parándula suscríbanse ya yo me suscribí tengo que hacerlo más serio perdón perdón más serio yo quiero hacer una invitación especial a todas y todos a que se suscriban a parándula radio show recuerden el nombre parándula radio show en youtube parándula radio show parándula radio show fuerte aplauso que se sienta voy a aprovechar con la presencia de su director de acro arte en Nueva York y en el colegio dominicano de periodista New York también voy a presentar con muchísimo cariño y el aplauso de ustedes a la más grande de república americana por más de 30 años más de 50 aquí está la bendita de higiene que pase desde el 80 para acá gracias ¡Papá, tistín! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, tistín! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá, tistín! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ella es sobrina de Azul Nida Fonde, mi esposa mi primera presentadora de Azul Nida Fonde un aplauso para Azul Nida fue mi primera presentadora ay que linda si si, que bonita, si, que toda mi familia a Azul Nida Fonde que le quiero muchísimo ella lo va a ver mi primera presentadora en Santiago cuando yo me llamaba Ana Victoria ella es de los 80 para mi y la Vicky, que te decía la Vicky yo también la Vicky ay ay y sigue Alí Pérez gracias 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 bueno, sigan disfrutando que linda gracias y tu eres maella también no, eso es Iván y es Iván esta es mi canción nueva ay esa canción me gusta a mi te gusta aunque vengo otra que hay entre nosotros los hombres ya la saben ni con mucha cebolla que no levanten ni con viagra ni con nada ok, vale ojalá que no puedas 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 de Puerto Plata sobre todo de un campo Guananico entonces Puerto Plata está de moda el Copey como es la cosa cuénteme la historia Puerto Plata está de moda montate en la ola Puerto Plata está en la está de moda montate en la ola oíte Puerto Plata está en la ola está de moda montate en la ola que usted dice de eso yo estoy montado en la ola de Puerto Plata de Guananico y de Luperón y de todos esos pueblos y de todos esos municipios ¿verdad? ajá entonces vuelvo y repito la historia Puerto Plata está de moda montate en la ola una parte artística de otro nivel un poco de humor eh no es personaje de esta película o por lo menos una vez van a hacer soluciones y ahora se resolvió el problema vamos a pasar una vez más a la secretaria general del colegio dominicano de periodistas que bueno que se mantienen en esta ocasión para dar continuidad a este evento de hermandad entre los comunicadores los profesionales de la palabra hablada escrita y por supuesto aquellos que de una u otra manera hacen comunicación dentro y fuera de la gran manzana segundo hogar de los dominicanos fuera de su patria y por supuesto en estos 2.5 millones de acuerdo a los cálculos que hay vamos a darle el micrófono a la secretaria general del CDP seccional Nueva York Jenny Gomes gracias 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 yo sé que algunos por compromiso se están viendo pero esta parte ustedes no se la pueden perder y después todos los que quieran ir conmigo a bailar en el barco mañana con los 50 años del conjunto quisqueña también tenemos taquillas para regalar esta noche tienen que ir conmigo eh bueno esa es también cortesía del colegio dominicano de periodistas y esta directiva pero aquí me acompaña Rita pero ven al para acá 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 el pidió también el pidió también el pidió el pidió el pidió el pidió el pidió el pidió que lo dejaron sentado por él el pidió así que Rita también va a bailar con nosotros con los 50 años y estaremos ahí compartiendo también estará aparte de nuestro elenco de esos modelos que quieren así que recordarles que el último viernes de cada mes aquí celebramos los 50 años llámame Adalberto para allá también Adalberto claro nuestro asesor y por supuesto agradecemos a todos la presencia también estará en el barco con nosotros Rafael Monte y varios de sus personajes no solamente para el bueno así que ustedes no se lo pueden perder y si ustedes quieren estar aquí ya quedense un ratito más también tenemos otros regalos que han traído para equiparnos también no sé cómo lo vamos a hacer vamos a inventarnos algo que sea bailado que no vaya o la mesa que más aplaudan o la mesa que más aplaudan y no 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 Estamos aquí celebrando con toda nuestra gente y compartiendo. Así es que lo que no sabían, ya lo saben para que se den cita con nosotros el último viernes que cada mes es el día de la prensa que celebramos y compartimos con la comunidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, mi nombre es Odoroto Balbuena. ¡Lalo! ¡Cuánta gente viva allá aquí! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mira quién está aquí! ¡Mientras! ¡Lalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira quién está aquí! ¿Pero cómo es que Balbuena interrumpe así? ¡No, no, no! ¡Pero, espérate! Estos son unos tigres todos. Tú tienes actos y vayas, pero estos son tigres todos. ¿Verdad que tú ve tu viagra, novia? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¡Dile que sí! ¿Eh? ¿Quién? ¡Que está duro! Dios responda. ¿Quién? Tú no ves las risitas de desgracia que tienes a mamá. El aplauso para ella. Ahora, se está gozando, ¿verdad? Sí, sí. ¡Gracias, la viagra! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Mira quién está aquí! ¡Ay, santísimo! ¡Ay, el caperucito! ¡Ay, Jenny Gómez! ¡Y ahora! ¿Y la canasta? ¿Dónde está? ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Nuria! ¡Pieda! ¡Tanqueta anoche! ¡Un aplauso para ella también! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! ¿Cómo se siente, my lady? ¡Mierda! 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 Y se le nota que está bien, carajo, esa desgracía. Una grita al Dante, pero bueno. ¿No? ¿Por qué hace? ¿Por qué que tú te ríes tanto? ¿Qué son ustedes dos? Él es mi hermano. ¡Pegado! ¿Cómo le va? ¡Hermano pegado! ¿Pues dime juntos? No, no juntaron. No, porque en un barrio, cuando dos mujeres viven juntas, no es nada. Pero cuando dos hombres andan juntos... No, 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 tú eres, no es por nada. Dime, y el bozal de él. Es que tú muerdes, desgraciado. No, 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 espérate, espérate. ¿Tú quieres seguir hablando? Ah, por favor. No, no, discúlpame. Déjame hablar de una vaina aquí con Ray Carrión. Y tú siga hablando de tu vaina, ¿oíste? Oiga, sí, yo lo sé. Sí, dale, dale. Y le vamos a dejar el escenario a... Lo que ha ocurrido esta noche es una muestra de lo que hacemos el último viernes de cada mes en el encuentro de la prensa aquí. Así es que tienen ya cómo evaluar para seguir asistiendo los viernes de cada mes, el último, a Chilinbar, un lugar donde se puede compartir en familia. Es importante que ustedes sepan que cuando cumplen años nos llaman y nos dicen y solamente tienen que traer sus invitados, el resto, los bizcochos, todo, lo ponemos nosotros. Solamente sus invitados, cortesía de Chilinbar, así que ya lo saben. Así que le dejamos al artista Barbuena. Y la verdad es que los periodistas como que no están en esta vaina. Mierda, mira quien está aquí. Mierda, Andy Mesa, el presidente de la asociación del periodista delante. Andy Salas. ¿Cómo es la vaina? Andy Salas. Sí, porque es donde quiera que tú llegues a tu sala, que es tu comentario, desgraciado. Señores, buenas noches. Vine a apoyarlo aquí, aprovechá que están todos los periodistas. No, yo voy a esperar que yo termine de hacer su comentario. No, yo voy a esperar que usted termine su comentario, ¿verdad? Él tiene la recabra. No, pero así. ¿Verdad que sí? Hello, my name is Odoroto Barbuena. Good night. Hijo de Barbuena. Hijo de Barbuena. Buenas noches. Estoy aquí con gente civilizada. Oíte. No hay que nada. Yo te voy a ayudar. ¿Eh? Ah, el hombre sigue, Dios mío. Ya lo iba a tener que ir. Déjame saludar aquí a los tigres que están. ¡Ay, mira que está aquí! Ay, viejecita de Altagracia. Ya, en lo que ellos se organizan, yo sigo saludando por aquí. Ya, por mi madre que no tiene cara de cónsul. Ya, lo que sí. ¿Eh? Está cerca. ¿Eh? 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 Oye, cuando me hablan de esa vaina, señor, yo digo, aquí está la vaina. Pues así se habla. Y los consulados. Ah, con su lado. Eh, mira, ya los tigres. Los tigres son los tigres. Ya lo hay. Eh, eh, eh. Tengo que enfriarme con los tigres de aquí. ¿Tú sabes cómo es? ¿Eh? Ya me gusta tu pelito. Foto porque yo estoy esperando que los periodistas se salganísen. Dale foto aquí con los tigres. Sí, con el león. Claro. Ya yo estaba organizado para irse. La cara de hipócrita. La cara de hipócrita. La cara de hipócrita. Tengo como 20 dólares, ¿sabes? ¿Eh? Hay, hay señores. Cuando yo veo una ruca delante, delante de mí, yo me vuelvo locuente. Sí, porque las rucas son las rucas que quieran que llegan. Hello. ¿Cómo están ustedes? Oigan, oigan esta vaina. Oigan esta vaina. Hoy yo quiero, porque en esta noche linda que tiene el Colegio Dominicano de Periodistas, no es un cuento ni esa vaina, ni nada. Pero, yo veo que aquí hay más mujeres que hombres. Y yo necesito que los hombres den un fuerte aplauso a las mujeres, porque eso es un motivo de la vida del hombre, ¿oíste? Ahora, yo necesito que las mujeres aplaudan a los que pagan la puerta. Sí, pero hay que dejarse de vaina. Levanten la mano a los hombres. Los hombres. Los hombres. Los hombres, los hombres que no se me paran. Ah, pues, estoy yo. No, no, excuse me, excuse me. Como tú sabes, ya hablo, mira que está aquí. Ya hablo, un pajalada, ya hablo, mira que está aquí. Vidal. Internacional. Internacional. Yo, tú eres de los míos, ¿oíste? Tú está bien, ¿oíste? Señores, oigan esta vaina. Hay un problema. Hoy en día, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos. Don Narzo lo va a visitar. No, 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 yo no. Yo no. Yo no, espérate, espérate, espérate. Te hablo. Te estoy mirando así y veo que tengo una mujer que tiene depresión, una mujer triste. No es por mí porque yo estoy bien, ¿oíste? Pero tú necesitas un tipo así como yo que te represente. La cuadera que tú tienes que no está mal. No digas que tú estás mal. Yo no, yo no, yo no, yo no hablo que estoy mal, la que está mal es de tú. No, tú dijiste. Yo estoy bien. Tú dijiste que estamos mal. No, no, estamos jodidos. Pero, pero, pero eso no me incluyo, ¿me oíste? Adriana, estamos. Mírame bien para que tú veas el flow de la vaina. Mi, con cabena, te podía venir, cabrón. Es ciudadana. No, no, ¿cómo es la vaina? Es ciudadana. No, no es por mí, tú ves. No es por mí, porque yo tengo mi residencia, ¿entiendes? ¿Cómo es la vaina? Es ciudadana. No, pero, ok, tú eres ciudadana. Cuando tienes una persona que te represente, cuando tú caminas a los cintos, que vayas detrás del día, que te pongas mal la cara a los tigres. ¿Aquí es tu polio? No, no, cualquier vaina estoy aquí, oíste. Ah, ok. No, 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 yo lo quedo del color del coke. Señora, escúrsenme, yo uso coke, oye, el dominicano que no usa coke no ha venido a Nueva York. Es como el que viene a Nueva York que va a la 42 y me sentía, y me sentía una foto de un carrocado. Ese hombre gay. Escúrsenme, los hombres que no se pongan celosos con este cuerpo porno. Ay, María Santísima. Por no hacer ejercicio. Sí, porque yo soy un tipo importado, oíste. A nadie le importa. Oigan esta vaina. Levanten la mano la gente que anda con su pareja, por favor. La gente que anda con su pareja, le tengo un consejo. Oigan lo que hay. Todo el que anda con su pareja, cuídela. Protéjala. Oigan, oigan, atiéndala como si fuera una flor o una vaina. Porque ahora mismo hay un grupo equimoso de gente que cuando ven que su matrimonio es feliz, lo que quieren es meterle vaina aquí en la cabeza, oíste, para adelantar el matrimonio. Como ellos no levantan, tienen en su vida un problema, no tienen una pareja, entonces quieren joder la pareja que yo voy a enfrentar. Y en esto de novia un tigre, me dice, Albuena, ¿yo qué fue? Me dice, tu mujer te está engañando como el vecino. Digo, oye lo que te voy a decir. Tú sabes que yo soy un león, oíste. Me dice, sí, pero tu mujer te está engañando como el vecino. Yo soy un tigre, yo me la acepto. Yo hice como que iba a salir y me devolví. Me puse el acecho. Efectivamente, la mujer mía salió de la casa, cogió para la casa del vecino. Le tocó la puerta. El vecino le abrió. Ella entró. Carajo, me manté juguiendo acechada por una ventanita. Allá la esperó él con dos copas de vino. Ella se quitó la blusa. Él se quitó la camisa. Ella se quitó el brasiel. Él se quitó la franela. Ella se quitó la zapatilla. Él se quitó el zapato. Ella se quitó la falda. Él se quitó los pantalones. Él se quitó el desgraciado. No me cerró del tarita. No volví a ver más. Nunca. Ahora estoy yo en duda. ¿En duda? Claro. Está bien. No sé lo que pasó. Los vecinos me están metiendo bien en la cabeza. Como tú tienes cara de él, pues no. Déjame preguntarle a este tigre. ¿Esto qué es lo que pasó ahí? A mí se me olvidó. Te va a ser pendejada. No, no, tranquilo. No te esfuerces. Yo entiendo esa vaina. Dime tú que estás medio sumriente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No. No sé. No, si habla, vuelve para dos vienes, amor. Ay, papá. ¿Eh? ¿Está durmiendo ya? No, pero no. Ya, vio. A ver, el que es un tigre que está vaina en él. ¿Por qué se hace un pendejo de otro hombre? Déjame preguntarle a las mujeres si saben que esa vaina. ¿A qué digan si ya que está aquí que se teñó de rubio? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo cobarde? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, porque yo quiero saber porque la gente siempre me entiendo le va a dar a la cabeza. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, que no es la periodista, ¿no? Bueno, por nada es esa vaina. Lo importante es que aquí están los tigres, los tigres, ya, ya, güey. Tú estás bien, oíste, ¿eh? Ay, gracias por venir. ¿A dónde? No, ese no soy yo. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Si tú estás viendo, son doce años y viniendo haciendo esto, el otro te inventando. Bueno, señores, yo venía para acá entrando a Chilling Bar. Y yo dije, vuelve para allá, para la fiesta de los periodistas. La muestra fue de un baile. ¿Un baile? Oye, por razón, porque tú estás solo, desgraciable, tú te escribes todos los cuentos. ¿Y por qué tú quieres? Es un hombre con vos sale esta obra. ¿Él tú tiene la ranga ahí? ¿A usted lo pregunto? Tú no estás solo, estás contento. Oye, yo venía entrando ahí. Oye, yo tengo que darle la gracia. O el tipo que te en la puerta me dice a mí, ¿pa' dónde tú vas? Señores, no puede haber discriminación porque uno ande así, anda esa vaina. Digo, no, yo voy para la fiesta de los periodistas. Y me dice, usted no va para allá. Digo, porque si yo te he invitado por la verdura de la vaina y además por la comitiva desde el colegio de los periodistas. ¿Qué vaina es? Estoy aquí, además soy amigo de Vidal Internacional, cuñazo. Y me dice, esa vaina es para periodistas y artistas. Y usted le dice, yo lo voy a acudir. Y su león, yo lo voy a ir a novedor a fracasar, digo, yo soy artista. Dice, ajá, ¿y qué es usted? Yo soy poeta. Ah, ¿tú eres poeta? Yo claro. Vamos a hacer una vaina y yo, dale. Yo la comienzo y tú la terminas. Y yo se fue. Me dice él, mi nombre es Orilla. Y el agua me da por las rodillas. Le digo yo, oye la mía ahora. Mi nombre es Pirulo. Y el agua me da por las rodillas. Me dice, no rimo. Digo, tranquilo, pa' mí deja que suba la marea. Señores, la gente está perdida hoy. No es por nada. Oye, ese tipo está ahí. Ese tipo no come, no bebe, no habla. Está ganándose en su cuarto ahí. En su vaina. Oye, es un ejemplo a seguir, oye. Pero, vamos a ir jodiendo. Porque toma la vida demasiado en serio. El agua tiene que acercar la tan, portarte mal. Tener una tipa que te maltrate. Una tipa que te pegue lo bueno. Y otra que le dé cariño. Oye, no es por nada. Voy a aprovechar que aquí no hay calvo. Y con esta me voy. A que siga bailando. Aquí no hay calvo. Acabo de cubrir por qué es que hay tantos hombres calvo en este momento. ¿Por qué? Oye, según la ciencia, supuestamente, es porque, ¿dí qué? Dí que la herencia del papá, no, embulte. Yo solo digo, me lo acepto más. El hombre de hoy se queda calvo es porque tiene dos mujeres. La que tiene en la casa y una carajita más joven en la calle. La que tiene en la casa, que es más vieja que él. La que tiene en la casa, que es más vieja que él. Mientras él duerme, le saca todas las calas que él tiene. No, perdón. Todos los cabellitos negros que él tiene, se los va sacando. Para que él aparente la misma edad que ella. Y la que está en la calle, le saca todos los pelitos de cala que tiene para que se vea joven el tipo, igualito que ella. Y con el tiempo, la mujer, el tipo se va quedando de esta manera. Buenas noches. Hola a todos ustedes, mis amores, que están en sintonía con Farándula Radio Show. Quisqueya les hace la invitación para que no se pierdan toda esta programación documental. Serían de la risa, canten, bailen con nosotros y se mantengan siempre en sintonía. Farándula Radio Show, Quisqueya, te mando un beso. Hola, te habla Maribel Duarte y te invito a que sigas con Farándula Radio Show. Suscríbete a su canal, dale like, comenta y también al mío en Maribel Duarte Oficial. Ahí estamos con las cosas tuyas. Besos. De este servidor, estoy hablando de Lenny, la antigua como ustedes. Fuerte el aplauso. ¡Qué bueno! ¡Te doy! Bueno, sí, se permite bailar. Un placer. Vamos a saludarte. ¡Ay, mejor! Es lo que siento en mi alma. Es el barrio de D&D Y no se puede ver acá